El dirigente del PRI, Santiago García López, debe renunciar a su cargo como dirigente estatal para que venga alguien que con mejor tacto y visión repare los daños del partido. Quien declara esto es Alejandro Rangel Segovia, diputado federal, priista, setemista, dirigente obrero y quien renunciara a una candidatura en la lista plurinominal. Lo dijo esto después de que envió una carta abierta al partido, desde donde precisamente se retira de la séptima posición en la lista plurinominal del Estado. Denunció que el cargo de comisionado en Celaya por parte del Comité Estatal también lo dejó por la misma situación. Por ello y por todo lo anterior señaló que ante las acciones del Comité Estatal, el PRI está fracturado de una manera que nunca se había visto. Escuchamos de viva voz a Alejandro Rangel, diputado federal, priista. ¿Está fracturado el partido? Esta fracturado el partido, es que ha sido, pues unas maneras que no habíamos visto, pues nunca, nunca simple y sencillamente, no trabajar para sí mismos, cuando además el que hoy es presidente había dicho que no ostentaría ningún cargo, y haría bien, no se lo ha ganado, no se ha ganado nada. Él perdió una diputación federal, otros la ganamos en el terreno de los hechos. Él representa hoy al partido y le toca guardar los equilibrios, conservar que los distintos grupos en los diversos municipios estén integrados, estén verdaderamente representados en las distintas candidaturas. No le toca darle de codazos a medio mundo para imponerse el vice. Que no se ha logrado el mérito. Quizás lo logre y yo esté equivocado y las cosas salgan muy bien en el Estado, yo y otros estamos equivocados. Y entonces lo premiaríamos en el 2018 con una plurinominal federal, no solo local.